¡Bravo! 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 Mal pastor con su rebajo al despistar las mañanas. Bajando por el sendero de la sierra a la Ucrabe le hora. Vamos de tanto distancia, con tu flautín de carrizo Seguido por sus ovejas, como si fuera un deslizón El flautín En el pasado, a la ríada de la paz y El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está muriendo Va subiendo por la cuesta Para guardar sus manos Va su plástico y va llamando Una a una a sus soperas Y el rato comunicando sus coser Y sus esperanzas El plástico 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 Y yo quiero la cuesta Y yo quiero la cuesta Y yo quiero la cuesta Muchas gracias.